Capítulo 376. Fusión. Capítulo 386. Fusión. Capítulo 38. Fusión. Conseguir una nueva naturaleza de chakra no era algo que cualquiera pudiera hacer, pero para Roja no era tan difícil. Lo realmente difícil fue la fusión de atributos. La fusión de dos atributos, es decir, Kekagenkai como liberación de hielo, liberación de ebullición, etc., es relativamente rara. Esa fusión permitirá al usuario usar la técnica de otros atributos además de los básicos y sería más fuerte que otros ninjas sin límite de sangre. En cuanto a la fusión de los tres atributos, se conoce como Kekaitota, o selección de límite de sangre, y solo hay un Kekaitoka conocido en el mundo que es el lanzamiento de polvo de Tsuchikage, que combina tierra, viento y fuego. Para el límite de sangre, todavía existen muchos clanes y familias y tienen un límite de sangre fuerte, en cuanto a Kekaitota, aparte del Tsuchikage, más de tres no existían en el mundo o no se conocían en absoluto. Luego viene el atributo Lignin. Roja aún no tenía prisa por fusionar los atributos, porque esto solo puede ser explotado por él. Incluso una fusión de dos atributos era información de alto secreto en algunas aldeas. En cuanto a la fusión de los tres atributos, solo el tercer Tsuchikage Onoki conoce ese secreto. Es más, Roja no quería que se fusionaran ni dos ni tres atributos, quería fusionar todos los atributos para crear la pelota que busca la verdad. Incluso si la dificultad fuera escandalosa, no lo sabría sin intentarlo. Si puedo obtener el poder del sexto camino, ayudará a Shen Maboroshi en la creación del espacio. Después de todo, ese es el poder del mundo. Roja cerró los ojos y comenzó a practicar el atributo del rayo. Después de que pasó medio mes, Roja logró dominar los atributos Jin, Yang y Lignin. Si sale la noticia de que aprenderá cuatro atributos en 18 días, todos los ninjas estarían muertos de miedo. Kurenai sabía lo difícil que era practicar el chakra de la naturaleza a pesar de que no lo practicaba antes. Sabía que no era tan simple como lo que hizo Roja. Multitamaño y mientras miraba a Roja, vio que su cuerpo se expandía mientras usaba la técnica de liberación de Yang del clan Akamichi y no pudo evitar escupir. Oh. Los ojos de Roja se contrajeron cuando miró a Kurenai mientras liberaba la técnica y dijo. ¿Dijiste algo? No te escuché muy bien. Oí la expresión de Kurenai se puso rígida y sus ojos brillaron cuando dijo. Acabo de decir que Roja-san tiene talento y es un genio. Oh. Roja asintió y miró profundamente a Kurenai antes de regresar debajo del árbol y comenzó a reflexionar sobre cómo fusionar chakra. Kurenai vio que Roja no siguió con el asunto y no pudo evitar sacar la lengua en secreto. Su cuerpo es tan fuerte que ni siquiera Shuriken podría perforarlo y ahora puede usar la técnica del clan Akamichi. Él es realmente anormal. Nadie sabía en qué pensaba, pero su rostro de repente se puso rojo mientras corría hacia el río y se lo lavaba. Roja abrió los ojos y miró a Kurenai antes de sacudir la cabeza y volver a cerrarlos. Para fusionar los siete atributos y puedo guiarlos usando la energía de la naturaleza para forzar la fusión, lo intentaré primero. Después de respirar hondo, Roja comenzó a movilizar el chakra de la naturaleza y lo dividió en siete partes, luego transformó cada parte en un atributo. Luego hizo girar el chakra dentro de él. Ay. Los siete atributos no se fusionaron, sino que comenzaron a luchar entre sí, lo que resultó en que la energía girara violentamente en su cuerpo. No es bueno. Roja de repente lanzó su reyatsu extrayendo a la fuerza el chakra de su cuerpo y tirándolo. De repente se movió hacia Kurenai, la levantó y se alejó. Auge. De repente estalló una explosión devastadora. La luz no podía ser descrita con palabras. Cuando la luz se calmó, apareció un gran cráter en el centro del valle. Era como una bola vacía que devoraba cualquier cosa a su paso. Kurenai, que de repente fue elegida, luchó en sus manos antes de ver la explosión que la dejó atónita. Está bien, está bien. Roja la bajó y mientras decía que está bien en su tono normal. Encontró otro árbol y volvió a sentarse dejando a Kurenai con una mirada tonta en su rostro mirando el cráter con la mente vacía. Capítulo 377. El secreto de Kurenai. Después de tragar, Kurenai descubrió que no era seguro seguir a Roja. Era bastante peligroso. Ella no pudo evitar esconderse muy lejos y siguió mirándolo. A Roja no le importaba su comportamiento. Frunció el ceño mientras pensaba en por qué falló. Con mi control, ¿no fue suficiente integrar los siete elementos al mismo tiempo? Roja murmuró. En el momento siguiente, ya determinó que se puede fusionar los siete elementos, pero se necesita un control final y una gran cantidad de chakra. Su chakra actual era comparable al de un OKG, pero no era suficiente. Necesitaba al menos la cantidad de chakra madara, y así de ama tenía, solo entonces podría fusionar el chakra en la bola de búsqueda de la verdad. Aparte de eso, con su control, todavía hay algunas deficiencias en la etapa final de la fusión, ya que fue extremadamente difícil controlar siete elementos simultáneamente. Dado que la dificultad es tan alta, entonces debería hacerlo parcialmente. Después de que Roja pensó por un momento, tomó una decisión. Primero, usó el elemento agua y el elemento fuego con los que estaba más familiarizado y trató de combinarlos. Tenía la fuerza de la temperatura de la superficie del sol y el cero absoluto. Su control sobre estos dos elementos es sin duda alto. En el cuerpo de Roja, el chakra se dividió en dos, y una vez que cada uno se convirtió en un elemento, Roja comenzó el proceso de fusión. El fuego y el agua son atributos opuestos, por lo que la fusión sería difícil, pero con el control de Roja, lo suprimió y comenzó a guiar su fusión. Controlar siete elementos puede ser difícil, pero dos fue simple para Roja. Después de constantes intentos, Roja finalmente fusionó a la perfección el fuego y el agua. A diferencia de otros usuarios del límite de sangre de la liberación de ebullición, Roja puede usar ninjutsu directamente sin necesidad de imprimir. Boil Release. Técnica de niebla experta. Roja se levantó y sus ojos parpadearon. De repente exhaló gas hacia el árbol distante. Esta era la misma que la técnica original utilizada por Mei. Fush. Bajo la niebla, el árbol de repente comenzó a derretirse y desapareció. Nada mal y Roja miró esta escena y asintió levemente. Recordó que cuando el susano de Sasuke estaba en la etapa inicial, no pudo detener la niebla de la belleza. En la distancia, Kurenai no pudo evitar respirar hondo. A pesar de que no estaba muy bien informada y no podía reconocer la liberación de forúnculos, al menos puede saber que es un límite de sangre. Transformación del chakra de la naturaleza y creación del límite de sangre y al recordar lo que le enseñó su maestra, no pudo evitar revelar su sorpresa. ¿Cómo lo hizo y en menos de medio día? Después de que Roja lanzó el jutsu de niebla, todo su chakra se consumió y su cuerpo se agotó. ¿Usar jutsu sin imprimir agotaría todo mi chakra y también agotaría mi cuerpo? Rojo negó con la cabeza. No le importaba. Lo fuerte era su alma, no su cuerpo. El consumo de su resistencia fue grande, pero solo se usó un poco de su reyatsu. En el mundo de One Piece, Roja no ha practicado durante mucho tiempo, pero desde el momento en que llegó aquí, estuvo practicando durante tanto tiempo. Roja no tenía el temperamento para practicar durante mucho tiempo sin hacer nada más continuamente. Después de calmarse un poco, Roja miró a Kurenai que se escondía lejos y dijo. No te escondas, ven aquí. Kurenai escuchó las palabras de Roja y corrió hacia él. Después de acercarse a él, Kurenai miró a Roja y lo encontró mirándola fijamente. Después de buscar algunas respiraciones, Kurenai fue derrotada y un robot rojo apareció en su rostro e instantáneamente inclinó la cabeza. Sintió que los ojos de Roja eran demasiado profundos, dando al que los miraba la sensación de que se estaban hundiendo y no podían liberarse. Ven conmigo, te enseñaré algo. Roja continuó la miró y dijo débilmente. Kurenai no sabía que quería enseñarle a Roja. Ella vaciló antes de seguirlo. Perceptual ninja debe percibir el chakra de los demás. En cuanto al Sharingan de Uchiha y el Yakugan de Yuga, cada uno tiene sus ventajas. Tengo un poder no inferior a estos dos ojos, y su poder de observación está incluso por encima de ellos. Puedes aprender esta habilidad y sería más conveniente para ti en el futuro. Roja no sabía si Kurenai podía ver a través de Kyokasu y Hetsu usando Aki. Quería intentarlo, y si ella puede, no tendrá miedo de Aizen. Hoy en día, Kurenai era casi lo mismo que su jefe. Incluso si fuera liberada de la ilusión de Kyokasu y Hetsu y regresara a la aldea, la gente de la aldea la enviaría de vuelta Aki. ¿No inferior a la habilidad de Sharingan y Yakugan? Cuando escuchó las palabras de Roja, Kurenai se sorprendió. Ella estaba muy familiarizada con estos dos límites de sangre. Estos dos límites de sangre eran la columna vertebral de la aldea. Diciendo que este poder tiene más poder de observación que estos dos casualmente, Kurenai no podía creerlo. ¿Qué, no me crees? Roja miró a Kurenai y de repente dijo. Mira la segunda rama del árbol detrás de mí. La quinta hoja de esa rama tiene dos hormigas. Kurenai escuchó lo que dijo Roja y de repente saltó hacia atrás y miró la hoja exacta que señalaba Roja y encontró dos hormigas arrastrándose sobre ella. Y ella estaba aturdida. Estuvo al lado de Roja todo el tiempo y sabía que él nos movía de su lugar. Aún así, pudo determinar con precisión la posición de las dos hormigas. Kurenai saltó del árbol mientras aún estaba incrédula. Se acercó a Roja y dijo. ¿No habrías adivinado bien? ¿Adivinar? Roja miró a Kurenai y dijo. Bueno, entonces deberías creer cuando dice, estás usando un par de de color blanco, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kurenai no entendió lo que dijo Roja, pero cuando pensó un poco, sus ojos se abrieron mientras se cubría el pecho con las manos. Roja la miró y dijo. Anoche, te acercaste sigilosamente al río y te sentaste en la piedra y... Soplo. Roja la miró y dijo. No reacciones así, no tengo ningún fetiche de boyeurismo, tampoco tengo nada por las chicas en la pubertad. Kurenai finalmente colapsó y quería golpear a Roja, pero desafortunadamente para ella, él era Roja. Cuando ella saltó hacia él, Roja la sacudió entre las cejas y dijo. Niña, no pienses en intentar agredirme, ya tengo amante. Kurenai se sorprendió por las palabras de Roja mientras continuaba. Está bien, no pierdas el tiempo, ven aquí y aprende a practicar. Capítulo 378. Lidia y pura destrucción. Sabiendo que Buzosokuaki y Kenbunsokuaki no necesitaban un cuerpo fuerte para practicar, Roja quería que Kureani los aprendiera, pero no imaginaba que su velocidad fuera tan lenta. Afortunadamente, un ninja, en términos de meditación, era mejor que la mayoría de las personas en el mundo de One Piece después de darle a Kurenai un poco de poder para fortalecer su alma, después de una semana finalmente pudo usar Kenbunsokuaki. Por supuesto, lo que podía usar ahora era extremadamente débil y el alcance era de solo unos pocos metros. Con la velocidad de Roja, apenas podía ver nada porque Roja excedió el límite de su Aki. Roja intentó usar Kyokasu y Getsu para ver si Aki podía ver a través de él, pero descubrió que la respuesta es no. El poder de Kyokasu y Getsu era algo que incluso podía influir en el Kenbunsokuaki. A menos que aprenda Aki al extremo y aprenda a ver el futuro, no hay forma de resistir su poder ni siquiera un poco. Aunque Roja no lo probó él mismo, sabía que con el poder de ver el futuro podía ver a través de la ilusión de Kyokasu y Getsu. Después de que Roja fortaleciera el alma de Kurenai, fue fácil para ella alcanzar el siguiente rango ninja, pero la experiencia de Roja y el ninjutsu no fueron tan buenos como los de Konoha. La mejora de Kurenai fue realmente buena y rápida, pero a Roja no le importó mucho. No es que Kurenai fuera débil, pero en este mundo, la gente como Kakashi era un Anbu cuando era muy joven, sin mencionar a Naruto y Sasuke en su adolescencia. Viento, agua, fuego, rayo y en ese momento, Roja estaba sentada estudiando la fusión de estos cuatro atributos. La fusión de viento, agua y fuego ya se completó cuando él otorgó una extraña selección de límite de sangre que parecía la fruta de línea. Una vez utilizados, se producirían innumerables hilos como cosas. A pesar de que no eran afilados, con la habilidad corrosiva que tenían, podían atravesar casi todo. Fusible. Roja no intentó fusionar los cuatro atributos en su cuerpo, sino que primero lo intentó en su palma. Cuatro atributos de chakra giraron dentro de su palma antes de que gritara. ¡Ay! Los cuatro elementos diferentes se fusionaron a la fuerza. Primero fusionó viento, agua y fuego formando el hilo antes de fusionar el atributo rayo, lo que cambió el resultado una vez más. Lo que apareció dentro de la mano de Roja fue una extraña bola blanca de luz. Los ojos de Roja brillaron. Después de una cuidadosa observación, se puso de pie y caminó hacia la ladera y presionó la bola de luz sobre una roca. Silencio. En el lugar donde presionó la bola, la roca fue aniquilada directamente, desapareciendo sin dejar rastro. ¡Ay! La mitad de la roca fue aniquilada. Roja podía saber claramente que esto no era lo mismo que la liberación de polvo u otras técnicas, sino sólo el poder puro de destrucción en la bola de búsqueda de la verdad. No puedo cambiar su forma y Roja una vez más produjo la bola de luz, pero no pudo cambiar su forma como la bola de búsqueda de la verdad. Una vez que se deformara ligeramente, se volvería inestable y colapsaría. Esto es interesante, parece una bola que busca la verdad y que no puede cambiar de tierra. Roja observó la bola blanca en su mano con una mirada extraña en sus ojos cuando dijo. Dado que nombré a la fusión Viento, Agua y Fuego el poder del hilo, esto debería llamarse el poder de la destrucción. Roja podía decir que este poder no era de ninguna manera inferior al poder de Daiguren y Orinmaru, Akanoto Gami y Sembolzakura Kageyoshi juntos, que era el campo cero absoluto creado al abrir los tres Bankais. Mi nivel de chakra es el mismo que el de un Kage normal, o tengo el poder de Super Kagey Roja percibió su chakra tras disipar el balón en su mano y se tocó la barbilla. En estos días, el chakra de Roja estaba mejorando constantemente. Ahora no sabe el nivel de su chakra ya que no hay nadie con quien comparar. Roja respiró aliviado mientras estiraba su cuerpo y sentía la energía de la naturaleza entrar en él. Incluso mientras practicaba la fusión, absorbía constantemente la energía de la naturaleza. No absorbió mucho porque Senma Borossi estaba absorbiendo la mayor parte como una aspiradora. Durante este proceso, Roja pudo sentir la mejora en Senma Borossi, y lo más obvio es el espacio que ahora tenía un metro cuadrado. La energía de la naturaleza aquí es demasiado escasa, necesito encontrar otro lugar. Después de hablar consigo mismo, Roja se dirigió hacia el arbusto no muy lejos. Roja no cubrió su presencia, por lo que Kurenai, que estaba practicando aquí, percibió su llegada. Ella abrió los ojos y lo miró. Cambiaremos de lugar. De acuerdo. Kurenai no preguntó por qué quería cambiar su ubicación. Ella simplemente lo obedeció y lo siguió. Roja usó el Kenbunsokwaki al extremo buscando una mejor concentración de energía de la naturaleza. Pero justo cuando usaba Swaki, de repente resopló. ¿Qué pasó? Kurenai miró a Roja con curiosidad. Roja miró hacia atrás y dijo. Kumo ha lanzado un ataque contra el campamento de Konoha y ahora están luchando. ¿Qué? Kurenai se sorprendió y no pudo evitar preguntarle a Roja. ¿Cuál es la situación ahora? No muy bien, me temo que perderán. El rostro de Kurenai estaba lleno de preocupaciones ya que nunca cuestionó las palabras de Roja. Kurenai dudó un poco antes de morderse los labios y dijo. Roja, ¿podrías, qué? ¿Quieres que te ayude? Roja se volvió hacia ella e interrumpió sus palabras. Él la miró con una sonrisa y dijo. ¿Crees que ayudaré a Konoha? ¿Y por qué debería ayudar a Konoha? Kurenai se quedó en silencio porque no podía decirle una palabra. Si antes, Konoha le entregó lo que Roja quería sin pelear, no le resultaría problemático pedirle esto, pero querían lidiar con él, solo después de descubrir que no podían, le entregaron las cosas que él quería. Kurenai se mordió a los labios y no pudo decir nada más que. ¿Eso, cómo puedo conseguir que me ayudes? ¿Qué opinas? Roja de repente se rió entre dientes y miró el cuerpo de Kurenai. Kurenai se distrajo con la mirada de Roja y se atrevió a mirar a Roja. Ella no tenía nada que Roja pudiera tomar en serio. Bueno, hoy estoy de buen humor, así que me iré. Justo cuando Kurenai estaba deprimida y no sabía qué hacer, Roja de repente extendió su mano y se frotó la cabeza con una leve sonrisa mientras caminaba hacia adelante. Kurenai estaba encantada de escuchar esto mientras seguía. Kurenai estaba inesperadamente en desventaja. La situación en el campo de batalla era unilateral. El Kumo envió al cuarto Raikage y a su hermano menor, el Hinchuriki de ocho colas, que no eran débiles de ninguna manera. Además de eso, el Kumo tenía al menos dos mil ninja. Si no fuera por la presencia de Shikaku, ya habrían perdido. A menos que Minato venga en busca de apoyo, Konoha perderá. Roja encontró extraño que incluso con Shikaku allí, se pusieran en este tipo de situación en la que incluso si quisieran retirarse, al menos 500 de ellos perecerían. En el campo de batalla. Lanzamiento de fuego. Grandes balas de llamas. Hiraiya imprimió con ambas manos y cuando abrió la boca una gran cantidad de aceite fue salpicado y encendido por el fuego convirtiendo todo lo que tenía delante en un mar de llamas. ¡Ay! Frente a él estaba el cuarto Raikage o el que será el cuarto Raikage. Sus ojos se hundieron, y de repente fue bañado por un rayo y evitó las llamas en un instante y llegó al lado derecho de Hiraiya. No es bueno. El corazón de Hiraiya se hundió, imprimió apresuradamente. Arte sabio. Aguja para el cabello Sembon. Su cabello se endureció y se convirtió en innumerables agujas afiladas envolviéndolo para defenderse. Sin embargo, el cuarto Raikage, ¡Ay! No tuvo miedo ya que atacó directamente. Corte horizontal de opresión relámpago. Auge. Hiraiya fue aplastado por el golpe de ¡Ay! Afortunadamente, usó un jutsu de liberación de tierra para suavizar el suelo debajo de él, lo que absorbió el impacto de este ataque. Este tipo es realmente complicado, mirando a Ay, Hiraiya no le tenía miedo, pero si quería ganar, tomaría demasiado tiempo. Lejos auge. Sonó una explosión que hizo temblar la tierra, innumerables ninja miraron solo para ver a alguien liberando una técnica solo para ser aplastado por el cuerpo de ocho colas. Muy fuerte y la cara de Hiraiya era fea. No le tenía miedo al enemigo frente a él, pero no era el oponente del HIV. Una vez que el HIV se libere del enredo y se una a la batalla aquí, la batalla seguramente terminará. La formación de las seis llamas violetas no se puede usar, Shikaku tuvo dificultades para encontrar una salida a esto ya que la cantidad de ninjas de Kumo era el doble. Retrasar por un corto tiempo es su límite. Usar el nivel ninja de Six Honin en esta situación reduciría mucho su poder de lucha. Eso significaría que caerían más rápido. En cuanto a una confrontación total, aunque ya lo consideró de antemano, sigue siendo arriesgado como lo fue HIV con los Kumo ninjas. El surgimiento de un poder como el HIV está completamente más allá de sus cálculos. Si el HIV no estuviera aquí, no perderían. Me temo que la única forma es retirarse temporalmente. Shikaku respiró hondo ya que no quería tomar tal decisión porque, cuando se retiren, deberían quedar algunas personas para que el otro se retire. Esta fue la guerra, para el panorama general, la única salida es sacrificar a algunas personas. Y no muy lejos del campo de batalla, Kurenai y Roja se pararon en un lugar alto y miraron desde lejos. ¡Qué monstruo tan terrible! Al ver al 8 Colas enloquecido, Kurenai no pudo evitar aspirar aire frío. El poder del 8 Colas es solo superado por el Kyuubi de Konoha. Tenerlo en el campo de batalla hizo que los ninjas de Konoha no pudieran resistir. El 8 de Roja brilló levemente. Tal vez Shikaku no esperaba que apareciera el HIV, lo que llevó a esta situación. Kurenai creyó las palabras de Roja. Ella creía que la situación de Konoha no era buena. Pero ella no esperaba que fuera tan malo. Podía ver a los ninjas cayendo gradualmente bajo los ataques de los HIV. Incluso podía ver a su padre peleando, y quería apresurarse y ayudar, pero sabía que aunque su fuerza aumentara, no haría ninguna diferencia. El poder de HIV era el mismo que usaba Roja, se sentía abrumador. Probablemente, solo Roja podría enfrentarse a un monstruo así. Pensando esto en su corazón, Kurenai miró a Roja, pero vio que Roja parecía un espectador, como si solo estuviera mirando y no tuviera la intención de interferir. Al darse cuenta de la mirada de Kurenai, Roja se rió entre dientes como si estuviera ridiculizando y dijo. Bueno, si hubieran entregado los pergaminos sin pelear, tal vez hubiera ayudado e incluso detenido la guerra, pero querían usar el camino difícil. Y Kurenai se mordió a los labios mientras apretaba algunas palabras. No conocían tu poder. Roja miró a Kurenai y dijo. Oh. Si fuera débil, ¿no moriría bajo sus ataques? No y no quise decir eso y Kurenai negó con la cabeza, mientras veía que la situación empeoraba para Konoha. Miró a Roja con ojos suplicantes y dijo. Roja, por favor ayuda. Mientras me ayudes, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, Roja sonrió, miró a Kurenai y dijo. ¿Algo? Roja de repente sonrió y se rió entre dientes, riéndose de Kurenai, miró a Kurenai. Cuando la risa se detuvo, Roja movió su dedo y golpeó la frente de Kurenai. Kurenai se retiró con una expresión llorosa. Como sea, es cierto que me estás ayudando con mis comidas y también, aunque fueron tercos, al final, entregaron el método de transformación de la naturaleza de chakra, así que te ayudaré, solo esta vez. Después de decir esto, Roja dio un paso adelante. El aire pareció convertirse en escaleras que Roja pisó y caminó paso a paso en el aire en dirección al campo de batalla. Fin del capítulo.